El Cláusura 2024 se vive en TUDN, Rayados vive una nueva etapa tras la salida de su goleador histórico y busca iniciarla con el pie derecho ante la franja que no gana en la Sultana del Norte desde el Cláusura 2018. Es el Gigante de Acero, Monterrey contra Puebla. ¡Arrancamos! El Gran Gigante de Acero desde la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, 42 días después en este mismo escenario, Rayados quedó eliminado, va por la revancha. En el Cláusura 2024, mientras el Puebla consolidar un gran semestre anterior. A continuación, Rayados ante la Franja, ¡pausa! Y regresamos con el inicio del partido.